Hola amigos, sean muy bienvenidos a este canal de Pasión por el Guate Siempre dejando sus likes y sus comentarios Aquí estamos Ya vamos de atar Aquí estamos bajando ¿Mango de qué? Tome Mira pues Mira, aquí está mi anón Y ya lo comiendo yo Y ustedes mango tome ¿Sabe que no se le va a dar todo? Se usa así camagua Para rodar para que cuando madure bien jugoso A ver si se salen ricos los ensalados Chicos, chicos, chicos Esos son los mango tome Hay había de otros clases también A mi señor No le debo ni yo La que cortan es allá donde no se va ¿Qué es eso? ¿Manila? Sí, manila Mira todo mi resuelto al fin Ay, Dios Vamos a enseñarlo Mira amigos Que gran ¿Dónde está este mango? Este sí es mango En verdad, mi bebé En verdad En verdad Tiene unas palabras Aquí sí Porque hay unos tirados Que vienen a Así como dije Ajá, vienen aquí a podarlo nomás Y después ahí lo dejan Y después ahí lo dejan No pronto voy a venir aquí Yo soy la base de la dulce Me gusta blomear Me gusta blomear Son lujos, ¿verdad? Ah, no, estos son buenos Ahí vas a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Sí, son bastantes Y ¿Cómo se No? Los mangos Puesto que se pegó la mata Porque así la matita Sembrada Por verano En el verano Empezamos a tregar Y a tregar Y a tregar Y a tregar Y puesto que se logró Ahí está Ahí unas matas Se murieron Ahí, ¿ves? Ay, no Porque no se logró Nos pegaban Vivieron una parte De la calle Arrancada Lo hicieron para comer Ay Ya sé lo que se daban Eso No que eran Eran suco Cabal Surto Aquí Por surto Empezaron a sembrar Y Ahí el otro surto Está todo Empezaron a descontrolar Dos o más Cebollas Ah, sí, pues Ahí empezamos A sembrar Allá, ¿ves? Ahí, ¿ves? Solo uno Hay allá, ¿verdad? Dos matas Se pegaron Allá Y el otro Esto es de Tres Otro es de leche Otro es de leche Miren, pues Todos pueden ver Palos de mango Pero no son iguales Estos son los tomes Que hace de hecho Nada Acá ¿Dónde? Ya empezó a dar Punto Ya veo ¿Qué pasa? Dejen Tirar Los ¿Qué pasa? Dejen En Pachaca ¿Qué les interesa Que fuera el dueño? Pues El dueño Vende los mangos Se va por mayor Ah, sí A tres choca A cien Que sale Ciento Se va Sí Es como La gente Dirán Ah, esos mangos Hacen él Lo que quiera Pero es un tiempo Porque Allá Y rosadito ¿Ves, don Marcelo? Ah, de veras Por Marcelo Por eso Que le digo yo Ah, si no te hicieron Una alborotadera Si no te hicieron No, no son los dueños Paren los dueños A ver si De sembrar Puedes sembrar Un árbol Porque si quieres Pesechar algo bueno Tienes que regar No va a dar Así a lo seco Una mata de mango No No da Un árbol O una fruta Así a lo seco Un limón Tienes que regarlo En verano Y echarle su abono Todo eso Quiere un mantenimiento Para siembra Pero La gente Con esos dueños Hay tanto mango Uno se corta Y hasta el jule Vamos Pero los meros dueños No saben Que sacrifican En ese texto Sí, hombre Bueno Estos mangos Están sembrados De Mi hermana Compró por mayor Y me dijo A mí Sembrarlos Y los ciegos Gracias Pues le dijimos A los muchachos Estaban aquí A los muchachos Sembraron Y los sembraron Así Cubeteados Echaban Una cubeta Estaban así De mango De plantaciones Y así Se pegó La matona A ver A ver Mira pues Como dice el refrán ¿Quién quiere manga? Lo fácil Lo venía a cortar De que De que Ha hecho sacrificio Para decir Que yo Sembré ese palito Don Marcelo Allí hay Allí hay Rosado Mira Rosado Como dijiste A mí me gusta Lejotechín Pero como No quieres Sembrar No te gusta Comer Allí hay Un puño Rosado No lo mira Pues Podó de caer Si no Alcero Del palo Todo Lo estamos Botando Con vara Verdad Hay veces Se bota Con vara Pero se hace En su motralito Que no se golpeen Los manos Ahorita No he hecho Ahorita Se son Las arredes Del I got my food Miren, ya caché uno, ¿verdad, amigos? Tan bajito que está Y me caché Uno Ya me voy a caer Bueno, pues Ahí voy con otro más Votando bien Camaguita Puedo saber si lo alcanzo Ahí está, ya lo boté Miren, miren, qué lindo Ya lo boté Hay bastante, ¿verdad? Ahí puede Un siente que venía a traer ¿Está bien? Está bien, Elly Está bien, le digo yo todavía ¿Cómo lo has visto? Que hay más de camaguita Ah, como lo vi yo Porque fui allá con mi agua Fui allá con mi agua así porque yo venía a pie pasé en la paca y después como tiene su rayón en el camote baila pues amigos mira por aquí estoy feliz yo verdad porque temprano cuando uno grave con ella que es mucho calor pero ya no lo saco temprano a grabar mejor así como las 5 o las 4 lo saco porque ya está bajando el sol, se siente más fresco, se tiene ganas de salir vamos a ver si adivinen cuánto mango hay aquí es como una docena ¿cuánto tantea? hay como unos 25 jajaja ya ves sin saber nada de lo mismo porque son, se llevan así ve, así así porque son marido y mujer no, yo se lo adiviné él no me dijo él no me dijo yo lo conté yo a Yaya yo le estaba contando y juntando y yo le fui a estar usando una docena y un mango 25 mango bueno van a despedir a de oro voy a llevar a pal aquí le das a los 5 ahí le das aquí van a darle uno a sus 10 ¿cuánto mango hay hoy? sí bueno van a despedir este video amigos ojalá que les guste siempre dejen sus likes vuela, vuela yo sé que puedo volar jajaja pues va pues amigos adiós